¡No puede ser! Un momento. Adiós. ¡No puede ser! 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 ¡Un traslador! ¡Un traslador! ¡Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto! Ya me encuentro algo mejor, señor, por si quiera echar un vistazo. ¡Muy bien! ¡Pero no se aleje! No sabemos quién creó este traslador, ni por qué. ¿Qué pasa? Miriam envió ese traslador a George por un motivo Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce Y si está segura de que está bien y no es mucha molestia, me gustaría echar un vistazo Desde luego, señor Bien, veamos si encontramos un camino, por tenue que sea Vaya con cuidado ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo ¿Magia antigua? Sí, una poderosa magia que muy pocos podían usar y que parece perdida en el tiempo El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella No sé dónde llegó a sus manos el traslador Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda Ah, ahí está el camino descendente Por aquí Pero señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico Hablaba del bien que podía hacer Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder Lo que importa es quién la maneja ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío Parece una suerte de encantamiento Alguien quería bloquear este camino Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando Concéntrese en el centro ¡Excelente! Algo más escarpado de lo que esperaba Ah, ahí arriba Algo más escarpado de lo que esperaba Ya estamos llegando Es ahí delante ¡Tenga cuidado! ¡Reparo! ¡Reparo! Ya casi estamos ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad Ese traslador nos trajo aquí por un motivo Echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar Profesor, esta estatua Este puede haber sido su hogar Profesor, ¿es una especie de mural? Quizá nuestra onfición fuera un afamado vidente Interesante No ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Profesor Fig! ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¡Qué sala! ¡No veo nada! ¡Ese brilló otra vez! ¡Como el del recipiente del traslador! ¡En nombre de Merlin! ¡Pon el corazón de Godric! ¿Dónde estamos? ¡No me lo creo! ¡Pon el corazón de la tierra! ¡Como el corazón! ¡Pon el corazón! ¡Vamos! ¡Como el corazón! ¡No! No puede ser Un momento Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts Cámara número 12, supongo Exactamente ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Sí, pues claro Bien, por aquí No se separe Ustedes primero Me saquen las manos de la vagoneta A menos que deseen perderlas ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? Cientos De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara 12 Justo ahora estamos bajo el estímulo principal Y las que ven son las más nuevas ¿Son comunes las entradas privadas al Banco de Gringotts? Son de lo más inusual Solo alguien de gran poder de queta o ambos Solitaría un servicio así Hay que coger aire ¿Cómo? Esa catarata elimina todo el encantamiento Es una medida de seguridad ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella Estamos pasando por las cámaras más bajas ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts Hace más de cuatro siglos Se encuentra en la parte más profunda del banco Acomódense Falta mucho para llegar Número de cámara Cámara 12 Un día importante Adelante Profesor El brazalito que llevaba ese guardia brillaba ¿Como el brillo del recibiente del traslador? No, más oscuro Vi ese mismo brillo en el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila la sección más antigua del banco Ya casi nadie la visita ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años En ese tiempo nadie ha visitado la cámara 12 Hasta ahora Cámara 12 Gracias por su ayuda ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé Señor Me preguntaba si podría... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave Y después cerrar la puerta ¡Alto! Mucha suerte ¿Profesor? Vaya, eso no me lo esperaba Pensemos Tiene que haber algo aquí Rebelio, tal vez ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador Qué mejor momento que este Veamos qué se nos pasa por alto Prepare la varita y céntrese ¡Rebelio! ¡Ahí! ¡He visto algo! Acérquese un poco y pruebe de nuevo Una puerta Bueno, es un comienzo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir Diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara Detrás de usted ¡Lumos! Esto no es una cámara normal Sospecho que habrá que ganarse la salida ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es ¿Pero con qué fin lo desconozco? No se separe Si las cosas se tuercen No será posible desaparecerse para salir de Gringos Veo algo ahí delante ¿Qué es eso? Ese brilló otra vez Pero en el suelo ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor De repente fue como si el suelo empezara a girar ¿Se encuentra bien? Sí, señor Estoy bien Parece que ha causado que cambie el suelo Esa estatua... ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua Pero solo como un reflejo en el suelo ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición de las estatuas no coincide Espera Al moverse El reflejo ha girado en la dirección de la luz Tal vez debería lanzar Lumos Bien hecho Ahora el reflejo está girando hacia mí Sigue en la luz ¡Cuidado! ¡Protego! ¡Acción! ¡Ventiendo! ¡Cedioso! ¡Repulso! ¡Repulso! ¡Ventiendo! ¡Expulso! ¡Protego! ¡Rebioso! ¡Protego! ¡Cumpligo! ¡Descendo! ¡Rebioso! ¡No! ¡No se aleje! ¡No se aleje! ¡Profesor! ¡Profesor Figg! ¡Profesor! ¿Dónde está? Esto no me gusta ¿Dónde se supone que debo ir? ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar Ahí es donde me conducen ¡Ese brillo de nuevo! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! Parece que esta vez me toca sola ¡Lumos! 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 Esas estatuas con sus reflejos Parece que no hay otra Voy a tener que salir de aquí por los medios ¡Lumos! Tal vez deba hacer que todas se levanten a la vez ¡Protego! ¡Lumos! ¡Lumos! ¿Dónde tengo que estar para que todas se levanten a la vez? ¡Protego! ¡Lumos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! 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 Conozco la salida. ¡Profesor! ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan... hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. ¡Gracias! 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 Bien, estaremos en la ceremonia de selección. No soy experto, pero... eso parece más... adecuado. Bien, estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Runrock. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Gracias. ¿Una ceremonia de selección? Phineas, Nigelus, Black. Prepárese para conocer al director. Fig. Gracias por haber venido. La ceremonia de selección acabó. Ha habido... complicaciones. ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Basta. Duendes, no tengo tiempo para rumores. Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. Estaré en contacto. Profesor Weasley. Falta una persona más. Saludos. Llega justo a tiempo. Tome asiento. Ah, sí. Eres algo mayor que los otros, ¿no? Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas. Ciertas expectativas. Tengo ganas de conocer a los profesores y aprender todo lo posible en Hogwarts. Desde luego. Hogwarts tiene mucho que ofrecer a los alumnos dedicados. Y lo que aprendes en clase también te preparará para los desafíos fuera del aula. Me pregunto... ¿Qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿Qué? Lealtad. Tengo un gran sentido de la amistad. Y valoro ese rasgo en los demás. Mmm... No te rindes fácilmente, no. No temes los retos que puedas encontrarte. Y tu lealtad a un amigo ha hecho que llegues tarde aquí esta misma noche. Tal vez encajes bien en Hufflepuff. Y tu lealtad a un amigo ha hecho que llegues tarde aquí esta noche. ¡Que sea Hufflepuff! ¡Hufflepuff! ¡Hufflepuff! Ah, y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. No es normal que los alumnos empiecen en quinto año. Tendrá que esforzarse. Pero no creo que eso sea un impedimento. Así es, profesora. Bien, ya hemos llegado a la entrada de la sala común de Hufflepuff. ¿Esta es la entrada? Así es. Le explicaré lo que hay que hacer, pero no sé si hacerlo yo, pues un solo toque errático basta para que te rocíen con vinagre. No lo recomiendo. Hay que tocar el barril dos, desde abajo, en el centro de la segunda fila, con el ritmo de... Helga Hufflepuff. Bien hecho. Ahora entre y trate de dormir. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Disfrute de su primera noche en Hogwarts. Dulces sueños. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!